El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, decía eso, pero otras voces en El Salvador abogan por la transformación política del país. Es el caso de Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador y aspirante presidencial. Bukele acaba de inscribirse ya, por fin, ahora le cuento por qué por fin, como precandidato para las elecciones presidenciales de febrero de 2019 ante la Comisión Electoral del Partido Cambio Democrático, el CD. Una organización política de centro izquierda, creada en 2004, que dice tener la misión de construir El Salvador con justicia social. Actualmente solo cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa. Bukele es, sin embargo, un viejo conocido de la política salvadoreña. También fue alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán y fundó su propio partido, Nuevas Ideas. Conoce el funcionamiento de El Salvador, pero quiere un cambio en el camino. Denuncia obstáculos también a su candidatura. Su precandidatura con Cambio Democrático es una alianza estratégica, porque la autoridad electoral, denuncia él, ha dilatado la inscripción de su formación política. En manos del Tribunal Supremo Electoral está también suspender o no al Partido Cambio Democrático por una cuestión de votos. De momento, Bukele cuenta con el respaldo de los electores, según señalan las más recientes encuestas. Es decir, si se llevarán a cabo las elecciones hoy, sería el próximo presidente de acuerdo a las encuestas. Le doy la bienvenida. Entonces, vamos con él. Me acompaña Nayib Bukele desde nuestros estudios en Washington. Nayib, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Un saludo. Un gusto volver a verte y un saludo a todos los amigos que nos ven a través de CNN en todo Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Gracias, Nayib. Igualmente un gusto saludarte. A ver, de entrada, normalmente, y nos ha pasado a ti y a mí, que te tengo que preguntar por el actual presidente, Salvador Sánchez Serén, y tengo que hacerlo de nueva cuenta, porque has escuchado lo que está pasando en Nicaragua y has escuchado lo que ha dicho Sánchez Serén en La Habana. ¿Qué opinión te merece y cómo te sientes? Primero, como político, ¿no? Como un político de oposición ahora, político de oposición en El Salvador, pero también como un ser humano, Nayib. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo Sánchez Serén? Bueno, pues la verdad yo creo que estamos presenciando, Fernando, y no solo las palabras del presidente Sánchez Serén, sino que si tú ves los aplausos, la casi ovación que recibió cuando dijo eso, que para el 95% de la gente que lo está oyendo pudiera parecer aberrante, pero para la gente que estaba en ese foro, aparentemente parecía como que estaba diciendo algo novedoso, algo excelente. Creo que lo que estamos presenciando es el desaparecimiento de las ideologías que se crearon con la Revolución Francesa y que, bueno, duraron durante todo el siglo, casi todo el siglo XIX, duraron durante todo el siglo XX, pero ya ahora, para el año 2018, ya perdieron total vigencia y lo está viendo ahí, cuando ideologías que se determinaban como revolucionarias, contradictatoriales, etc., ahora resulta que están apoyando dictadores reaccionarios que lo que están haciendo es suprimiendo a su pueblo y eso es una cosa que no tiene duda, es decir, hay una cosa que se llama opinión y otra que se llama información, que son los hechos. Y los hechos en Nicaragua son avasalladores, tenés, bueno, en algunas cuentas 300 muertos, 350 muertos, de las cuentas más escépticas hablan de 250 muertos. Yo creo que si estuviéramos arriba de 5 sería inaceptable, ya no se diga cientos. Y lo que está sucediendo en Nicaragua, pues es lo que ha sucedido en otros países, en donde el pueblo simplemente ya no se siente representado por su gobierno y al no haber vías democráticas para cambiarlo, ya que el orteguismo, o como le llaman algunos ahora, orteguismo, muriguismo, se ha implantado como una fuerza que controla todo, controla el legislativo, el judicial, la fiscalía, controla la policía, la fuerza armada, el ejecutivo, el presidente y el vicepresidente son marido y mujer, es decir, controlan todo, controlan los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, entonces, pues la gente no le queda otra más que salir a las calles a protestar en su mayoría, mayoritariamente pacífica, pero han sido reprimidos con una brutalidad, como si se tratara de una invasión de soldados, cuando la gente, tú la has visto en las calles, muchos son ancianos, otros son estudiantes, otros se han refugiado en la universidad, incluso, y los soldados han entrado a la fuerza. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua, pues hace 30, 40 años, yo estoy seguro que el presidente Sánchez Serén lo hubiera condenado, hubiera dicho que era increíble lo que estaba haciendo Somoza, ¿verdad? Pero ahora que es Ortega, pues se le aplaude, porque simple y sencillamente él tiene una etiqueta que se la puede considerar de izquierda, pero realmente ya no vale nada, porque simple y sencillamente se está comportando igual como se comportó Somoza en el siglo pasado. No hay ninguna diferencia, la única diferencia es de que ahora, pues hay más medios de comunicación, hay redes sociales, y es más difícil tratar de callar un levantamiento popular a la fuerza. Yo sinceramente no veo una salida para el actual presidente Ortega más que una elección anticipada o una dimisión, o simplemente mantener la crisis durante años en su país, pero el costo va a ser no solo en vidas humanas, sino en todo sentido, social, turístico, económico, el costo va a ser altísimo, es decir, Nicaragua no soportaría muchos meses más así, mucho menos años. Nayib, a mí siempre me sorprende cuando hablo contigo, para nuestra audiencia también, y yo voy a, y sabes que soy muy directo porque me conoces, yo voy a decirlo, estoy escuchando a Nayib Bukele, el origen de Nayib Bukele en términos políticos, de alguna u otra forma, viene del partido del gobierno, ¿no? del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, ahí estuviste, fuiste parte de esta mentalidad que hoy, de esta mentalidad, lo digo porque la encabeza el presidente Salvador Sánchez Serén, que hoy está apoyando al gobierno de Daniel Ortega. Este cambio de mentalidad, Nayib, fue el que te hizo salir del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional y alejarte precisamente de este aparato encabezado, bueno, pues por el mismo presidente Serén, ¿no? Sí, voy a precisar una cosa, Fernando, si me permitís, obviamente una evolución en su pensar es imposible que uno se mantenga estático, es decir, es lo contrario a la revolución, es decir, obviamente uno tiene que mantenerse en una dinámica de pensamiento en evolución, pero más que eso yo creo que los que cambió de pensar no somos la gente que nos hemos ido, de hecho, como tú lo mencionaste, nuestro movimiento Nuevas Ideas tiene el apoyo de la gran mayoría de la población, y eso no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión, todas, de las universidades más prestigiosas del país, la Gallup, Mitofsky, nosotros escogías al gusto, las de derecha, las de izquierda, todas dicen que tenemos el mayor apoyo en El Salvador, es decir, el que ha cambiado es la mentalidad de las personas que se autodenominaban revolucionarias en el siglo pasado, pero ahora están haciendo todo lo contrario, te pongo el ejemplo de Ortega, yo te apuesto que si volviéramos al pasado y escucháramos al Ortega del pasado, que tampoco es un personaje que a mí nunca me gustó en lo personal, pero si escucháramos al Ortega del pasado, que luchaba contra Somoza, te apuesto que hubiera dicho que vivan los estudiantes, vivan los obreros, vivan los campesinos, vive el pueblo que se levante contra la dictadura, abajo contra la represión, entre más represión más lucha, el pueblo unido jamás será vencido, etc. Es decir, eso no debe cambiar, yo siempre considero que todas esas cosas correctas, el punto es ahora quién representa al pueblo, quién representa a los campesinos, a los obreros, quién representa a los estudiantes, nosotros vemos a los estudiantes en Nicaragua, vemos a los campesinos, vemos a los obreros, y los vemos marchando en contra del gobierno, y quiénes son los que están reprimiendo, el gobierno, cuál es la respuesta que da del pueblo, a más represión más lucha, el pueblo unido jamás será vencido, entonces realmente, incluso si nos quisiéramos casar con ideologías obsoletas del pasado, porque yo creo que ya no aplican para el año en el que vivimos, y mucho menos de aquí para adelante, pero incluso si quisiéramos retraernos al siglo XX, ellos están totalmente en un cambio de 180 grados con su discurso de juventud, cuando ellos iban a la vanguardia de esas marchas, y ahora pues ellos son los que están dando la orden de reprimir esas marchas, entonces al final de cuentas creo que el cambio de mentalidad, si bien sí hemos tenido digamos una evolución en el pensar de que las ideas del pasado deben de recordarse, ser parte de nuestra historia, pero debemos de empezar a ver las ideas del futuro, y ver cómo llevamos a nuestros países, a nuestras sociedades adelante, en una nueva realidad que vivimos que es muy diferente a la que vivimos en los 80, y no solo lo ves en Nicaragua, lo ves en Europa, lo ves aquí en Estados Unidos, lo ves en El Salvador, lo ves en prácticamente todos los países de Centroamérica, bueno prácticamente todos los países del mundo, sino que no solo cambiamos eso, pero incluso si te quisieras mantener en las ideas arcaicas y obsoletas del pasado, ellos están totalmente en contra de lo que ellos mismos siempre predicaron, y estoy seguro que hace 40 años ellos hubieran estado en las marchas, criticando al gobierno por la represión, y ahora están aplaudiendo al gobierno por la represión, simple y sencillamente porque uno de sus amigos está como presidente de ese país, pero no veo la diferencia de lo que hace Ortega de lo que hacía Somoza, es decir, ambos se jactaban del crecimiento económico que le llevaban al país, ambos se jactaban de sus políticas económicas que habían funcionado, de que había una seguridad más o menos aparente, pero ambos eran represores de su pueblo, ambos están no dejando que la gente se exprese democráticamente, ambos están asesinando a sus poblaciones, entonces al final no veo diferencia entre Somoza y Ortega, por eso que incluso aunque quisiéramos retrotraernos a las ideologías obsoletas del pasado, que yo, para mí deberíamos dejarlas atrás como un caso de estudio, pero ya deberíamos empezar a pensar en las nuevas formas de gobierno, que necesita los nuevos tiempos, pero aún, y ya no nos ha pasado, están ellos en total contradicción, si tú escuchas sus discursos de ahora, y los escuchas los discursos de antes, es un absurdo básicamente. Pues resulta muy interesante ya cuando uno lo ve en retrospectiva, porque hay como sustentar lo que está diciendo Nayib Bukele, hay como sustentar el registro gráfico, debe haber el registro de video incluso, y escucharíamos esas voces en el pasado, completamente contradictorias a las presentes. Nayib, voy a marcar pausa, no me despido de ti, sigo hablando en un momento para regresar, y entrar un poquito con el tema de lo que está pasando, bueno, primero también preguntarte, lo dejo en la mesa y me respondes de regreso, a Nayib Bukele, que ya precandidato, vamos a decirlo del sede, no le tiembla la mano para decir quién o qué país es una dictadura en ese momento en Latinoamérica, no le tiembla la mano, me dice cuáles, o todavía no hay dictaduras, tú me dices después de la pausa, Nayib Bukele desde Nostradus en Washington, ya regreso. Estamos de regreso, le hacía la pregunta a Nayib Bukele, antes de ir a la pausa, ya precandidato del sede en El Salvador, oye, ¿te tiembla la mano para decidir o definir si hay dictaduras y cuáles son en Latinoamérica o no? No, por supuesto que no, al contrario, de hecho creo que hay un punto muy importante que tocar ahí, Fernando, y es de que generalmente nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos, y eso pasa con los que se autodenominan, yo digo se autodenominan porque yo siento que eso de derecha e izquierda quedó en el siglo pasado, y si tú le preguntas a cualquier millennial, ya no se diga alguien de generación Z, pues no se va a identificar ni como derecha ni como izquierda, porque simplemente ya no significa nada esas definiciones para ellos, pero incluso si quisiéramos determinarlo como se determinan todavía los baby boomers, o la generación X, algunos de la generación X, bueno, si el dictador es de derecha, pues es bueno, y si el dictador es de izquierda, pues es malo, y de igual manera al revés, si el de izquierda es bueno y si el de derecha es malo, yo creo que en Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática, es decir, tal vez llegó democráticamente, no sé, no se puede dudar que la primera vez que ganó, debe haber ganado de una manera democrática porque no estaba en el poder, pero ya ahora ya se convirtió en una dictadura, desde el momento que no permite libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de su población, etc., son derechos democráticos, derechos humanos, derechos fundamentales que se están violando, se vuelve una dictadura. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima, y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala, y luego hizo fraude en la elección, un apagón, y luego salió, estaba cinco puntos abajo, después de un apagón, estuvo cinco puntos arriba, eso es imponerse ante la voluntad popular, y eso es una dictadura, una dictadura, o sea, autodomine ser de derecha o de izquierda, es irrelevante, además ahí también murieron decenas de personas en manifestaciones reprimidas por el gobierno dictatorial de Honduras, tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99, no era una dictadura, llegó por un voto democrático, incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por el centro cárter, etc., pero de un tiempo para acá, nadie puede dudar que es una dictadura, no permiten elecciones, cuando hacen elecciones, hacen unas elecciones de manera que no pueda competir la oposición, inhabilitan candidatos de la oposición, como inhabilitaron a Capriles por 10 años, por ejemplo, porque es probablemente el único que puede unir a la oposición en estos momentos, entonces, es decir, está funcionando como una dictadura, aunque sus inicios no hayan sido así, pero ya lo es, tenemos el caso de El Salvador, por ejemplo, donde se está gestando una dictadura, no parecería, pero se está gestando una dictadura donde no se permite constituir partidos, como el caso nuestro, se nos pidieron 50 mil firmas, llevamos 200 mil, de las cuales el tribunal valió 176 mil, y hoy por hoy no tenemos un partido político, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, nos inscribimos en el CD, hacemos una alianza estratégica con un partido pequeño, limpio, pero legalmente establecido, y ahora hacen un proceso para cancelar el partido con el que nos inscribimos, entonces, es decir, estás en donde se violan derechos fundamentales, donde se viola el derecho libre de elegir del pueblo en las urnas, donde se viola la democracia, estás en una dictadura, y tenés ejemplos que probablemente a alguno de tus televidentes no les va a gustar, pero es la verdad, por ejemplo, el caso de Brasil, en Brasil tenés, Dilma Rousseff fue quitada, yo no estoy defendiéndola a ella, pero luego asumió a un presidente que nadie eligió, y luego ahora, pues, el presidente que, no digo no estoy defendiendo tampoco, pero el presidente que las encuestas dicen que era el número uno, está en la cárcel y no permiten elegir, al final de cuentas, es decir, sin defender a Lula, sin defender a Dilma Rousseff, sin defender a nadie, lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas, ya no son las dictaduras militares de los años 60 o 70 en Latinoamérica, pero son un nuevo tipo de dictaduras, como la que tenés en Honduras, como la que tenés en Nicaragua, como la que tenés en Venezuela, como la que tenés en Brasil, y como la que se está gestando en El Salvador, en donde simplemente no se le permite al pueblo expresarse libremente y elegir a sus líderes y autoridades democráticamente en las urnas, como todos los demócratas, las debemos de defender independientemente si nos gusta o no al resultado de esas elecciones. Si somos demócratas, debemos de defender la democracia. Entiendo, estoy muy en línea con tu pensamiento, el tema de la democracia no es de la derecha ni es de la izquierda, el tema de la democracia es de todos, y hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. Oye, me están diciendo que me queda un minuto, pero quiero preguntarte rápido, Nayib, todavía, aunque eres ya precandidato, tienes la advención estratégica con el CD, ¿todavía corre el riesgo de que no puedas correr como candidato a la presidencia en caso de ganar las internas que parece que no hay nadie más? Bueno, mañana tenemos una reunión con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, precisamente plantear eso, también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el día de ayer nos reunimos con las Naciones Unidas para exponer precisamente eso, de que en El Salvador la democracia tan débil que tenemos que se fue gestando poco a poco, incluso tenemos una guerra civil hace menos de 30 años y ahora, pues lo que estamos viendo es un retroceso de casi 40 años en nuestra democracia en donde ya no, ya la competencia ya no es en las urnas, es decir, que el pueblo salveño va y elija a sus líderes democráticamente, sino que la competencia es una competencia de quien tiene control sobre más instituciones y quien puede inhabilitar candidatos, cancelar partidos, no autorizar nuevos partidos, no autorizar nuevas expresiones del pueblo, a pesar que como tú mismo lo dijiste al inicio de la entrevista tenemos la gran mayoría de la población que quiere votar por nosotros y el sistema lo está previniendo, claro, nosotros vamos buscando las vías para participar pero el sistema es tan poderoso y tan grande que lo evita y lo que queremos evitar en El Salvador es que nos pase algo como lo que pasó en Honduras, como lo que pasó en Nicaragua, de que la gente al final no encuentre una forma de responder y se va a las calles. Así es, Nayib, voy a estar al pendiente por supuesto como siempre, ya por lo pronto puedo decirles que es el precandidato presidencial de Cambio Democrático, va a hablar con todos los que ya nos dijo y vamos a ver si de ahí las cosas siguen normalmente. Nayib, muchas gracias por esta entrevista, te saludo allá en Washington y suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hacemos un...